Bienvenidos amigos, vamos a empezar a reaccionar, nos vamos a llamar aparentemente The Bros React No, Roomies Ah sí, The Roomies React, pero me quedé con eso Y pues nada más, vamos a empezar porque pues tenemos casa nueva, tenemos de pan nuevo Así es Total Y pues vamos a empezar con nuestro primer video reaccionando a Yo-Yo Uy Un anime muy bueno que yo le he estado recomendando a este güey Que dice, no, es que, ay lo quiero grabar, que no sé qué, pues bueno, ahí está Pues vamos a, vemos que los reaccionando dejan dinero, eso sí dejan lana Gracias Y pues bueno, yo no he visto Yo-Yo, obviamente, este güey sí ya Hasta que te vas a hacer hombre cabrón Ese güey ya Ese güey es como el yunque Exacto Y este, y pues ya, eventualmente también vamos a reaccionar a Naruto que yo sí ya he visto Y este güey no Y el niño, ¿no? Así que pues ahí vamos a estar combinando Así que, pues vamos a empezar con esta bonita, bonita historia, ¿no? Claro que sí De una vez, ya, lo que nos truje chencha Así es Y Somos ¡Suscríbete al canal! 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 Eso sí, son hombres, güey. Uy, tengo en casa. Uy, mira. Y así empieza Joy, Oscar. Está culero, ¿verdad? Bueno, esto lo podemos poner. Sí. ¿Dio? ¿Rolli quién es Dio? ¡Exacto! ¡Exacto! Ojo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se hace un puto Un poco tu no te imputabas de que Te echaron la vida detrás de esa naturaleza Primero que tú Está dando una vuelta Adiós 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 Pues está chido Sí, mira, sinceramente Es un anime que empieza como Pues no sé, como una telenovela mexicana Sí, casi Pero ya en el segundo capítulo Uh, para todo no, hombre Se van a venir unas cosas Pues mira Pues mira, yo creo que lo dejamos por aquí por el momento Ahorita grabamos el segundo Y pues bueno Si les gustó ahí Pues nos comparten Suscríbanse Dónenos dinero Den dinero, por favor Este güey necesita dinero Todos necesitamos dinero Deposídennos Y pues bueno, por aquí lo dejamos Ya nos estaremos viendo los siguientes capítulos Pendientes Y pues bueno, ahí estaremos subiendo un capítulo No sé, si diario Ya veremos Pero pues ahí vamos De todas formas, ahí nos estamos viendo Cámara bandera Yo me rompí la mano Sí Sí !! Sisi Y pues afu� Todo es cierto Vamos a ver , esta warten Y ya a ver Sabowane En el segundo capítulo Y ya le vamos a ver Acabar llama Está pää Tremاف